Estamos aquí hoy en Nuestra Señora de Fátima festejando el Día Internacional del Voluntario. En Argentina, más de 2.100 voluntarios están participando de 88 actividades en todo el país. Desde pintura de juguetes en las oficinas y centros comerciales hasta días enteros de mejoras edilicias, armado de huertas y plantación de árboles. Tuve la suerte de poder hablar con chicos de 17, 18 años que están por terminal, su escuela secundaria, técnicos y pensando cómo sigue todo esto. Y la verdad que la posibilidad de discutir qué les puede ofrecer la telefonía celular, la tecnología, cómo apasionarse, cómo empezar a buscar su carrera o su camino a través de eso, me siento un privilegiado. Poder aportarles algunas pequeñas certezas o abrirles algunas preguntas. Creo que es también una forma de ayudarlos a crecer y a ser mejores personas tanto en este país como en el mundo, aportando valor en un mundo que cada vez va a cambiar más rápido. La idea es interactuar con los chicos y que se lleven también un aprendizaje nuevo. Que nos den esta oportunidad, la verdad, nos gratifica a todos. Sí, como dijo ella, es gratificante y es muy bueno que Telefónica ponga recursos para ayudar a la sociedad. Lo que más me gusta es compartir los mismos sentimientos y voluntades con todos mis compañeros y poder pensar que lo que estoy haciendo le va a llegar a alguien. Participo del Día del Voluntario porque además hago proyectos con la Fundación, me parece una tarea muy linda, muy interesante, que nos saca un poco de la rutina al día y que además sirve para solidarizarse y trabajar con otros. Yo iba a venir acá a ayudar y colaborar en un día diferente a amigos y a asociaciones que podemos brindar una mano. Lo más lindo ha sido este encuentro, trabajando, pintando nuestras aulas y nuestro frente entre profesionales de Telefónica y alumnos. Con gran alegría vemos como año a año vamos mejorando, como año a año vamos aprendiendo y vamos incorporando de esos aprendizajes para que las experiencias sean mejores para nosotros y para quienes reciben el resultado de lo que nosotros ofrecemos y damos y hacemos. Esto nos llena de orgullo y nos contagia todo para seguir colaborando y participando de este tipo de acciones. ¡Gracias!